Hola amigos, hoy quiero mostrarles algo que me he encontrado básicamente buscando que tenía de nuevo el Arduino H7 buscando un poco que se ha hecho de la parte de Arduino porque tengo la placa ahí y bueno estaba pensando en hacer algún video al respecto y quería ver un poco que información había y me he topado por casualidad con esta página de Arduino Pro que dice por qué Pro y demás, bueno ya yo hablé un poco sobre qué me parecía todo esto en resumen básicamente creo que está bien pasar a intentar pasar a algo más profesional pero creo que la forma de hacerlo por lo menos en el Arduino H7 del que hice review hace un par o tres de videos no es la mejor manera o por lo menos así lo veo yo, creo que se podía haber hecho de otra manera pero bueno se está intentando y vamos a ver que se ha sacado todo esto pero bueno casualmente viendo aquí un poco el tema del Arduino Pro encontré en el software que estaban desarrollando una versión de Arduino Pro ID que es algo que eso sí que le he hecho en falta bastante Arduino y que otras plataformas como Plataformio ha mejorado en mi opinión pero bueno ya era hora que por la parte de Arduino se hiciera algo al respecto y bueno tienen el Arduino IoT Cloud o el digamos el ID para el que no sepa el ID es el programa con el que se programan los arduino por decirlo de alguna manera y han hecho una versión web que ya yo había visto tener una versión hace tiempo y la verdad es que yo creo que la han mejorado la verdad es que no lo ha tocado mucho pero si quieren que hable al respecto en algún momento me lo dicen creo que puede ser una alternativa interesante ya que no requiere instalación y lo que yo tenga aquí compartido a lo mejor lo puedo compartir con otras personas esto me recuerda un poco al Embed del cual también hice vídeos al respecto que es como una plataforma muy parecida a Arduino y luego tenemos el Arduino IDE que es el de toda la vida y el Arduino Pro IDE, el Beta que ahí básicamente tiene algunas funcionalidades más que yo creo que ya le hacían bastante falta tiene dos modos, el clásico y el Pro bueno, no veo yo la necesidad de eso pero bueno, que podemos tenerlo simple para el que no quiera meterse sino quiera tener la configuración que tenía digamos con el Arduino clásico se pueden poner plugin se ha diseñado para desarrolladores para programas más grandes con múltiplos archivos basado en repositorios el que no sepa lo que es un repositorio que lo busque, que cada vez se usa más yo ya hace años que uso repositorios y version control o control de versiones que es muy útil y este bueno, ya lo integra con git y soporta Arduino, Python, JavaScript lo cual me parece interesante que se soporte todo en el mismo IDE eso sí que lo veo bastante bueno y bueno, ha hecho algunos retoques más pero bueno, vamos a mostrarles una cosa también tienen un debugger esto, el debugger no está del todo implementado de hecho, solo funciona en las placas SAN D21 como el Arduino Cero yo no tengo ninguna con lo cual no he podido probarlo pero les voy a mostrar un vídeo al respecto básicamente pues le dan a debug y ya se puede ir paso a paso y se ven las variables pero bueno, no muestran mucho tampoco pero bueno, está bastante es sencillo, parece fácil lo veo bien en ese sentido parece interesante habrá que probarlo y a ver hasta dónde lo desarrollen pero claro, esto solo se podrá usar en aquellas placas que tengan la capacidad de hacer el debug por hardware a menos que implementen algún tipo de debug en software que vaya esperando y tal no lo sé si lo harán así pero bueno, ya veremos no estoy seguro pero creo que el Arduino Cero lleva el programador integrado no lo sé en cualquier caso ya veremos cómo desarrollen eso por ahora no me preocupa porque yo creo que eso les va a llevar algo de tiempo en hacerlo y aquí tienen lo que es el Arduino Pro IDE esta es la versión clásica digamos que no tiene mucho aquí tenemos el Boards Manager si quiero instalar una placa nueva pero solo están las típicas que ya vienen si quiero instalar por ejemplo el ESP32 creo que tengo que ponerla a mano como haría en el otro Arduino y los settings no son iguales que los de antes las preferencias no son iguales que las que tenía si se fijan esto creo que es más al estilo de Visual Code Studio o Atom el editor de texto también no sé en cuál lo han basado pero parece en mi opinión que es Visual Code Studio lo han basado que bueno está bien que lo hayan basado en algo que ya existe y no empezar de cero porque la verdad es que cada uno después hace lo que quiere y no se termina de hacer algo bueno y aquí tenemos la librería si quiero instalar el NeoPixel pongo NeoPixel la librería NeoPixel bueno aquí están todas ya viene esta instalada no sé por qué pero parece que ya está instalada de serie si quiero instalar esta la doy install y parece que ya está instalada la verdad es que parece más rápido en eso y en tiempo de compilación ok luego para elegir la placa la elegimos aquí ok que tiene unas cuantas ya de por sí instaladas a ver si me deja el ESP32 no está pero bueno sí que nos deja unas cuantas y aquí tampoco me deja poner el ESP32 no bueno pero seguro que en el futuro se les permitirá instalar más si le damos aquí vamos al modo avanzado que básicamente nos da un poco más de menús que aquí tenemos el debug el menú de depuración tenemos la terminal que ahora la tenemos aquí abajo que podemos abrir un terminal nuevo podemos usar la terminal esto es sobre todo útil cuando trabajamos con git y cosas así o para usar la consola por alguna razón que muchas veces cuando se está haciendo en desarrollo pues puede ser útil tenerla ok después tenemos una cosa que se llaman tareas o tasks que por lo visto se pueden crear tasks en tipo JSON supongo que para automatizar procesos por ahora no tiene mucha funcionalidad hasta donde yo sea luego tenemos podemos ver esto me gusta mucho que tenemos por ejemplo los archivos si yo creo un archivo nuevo puedo poner un archivo nuevo y lo llamo yo que sé prueba.cpp ok ya tenemos aquí el archivo podemos ir de uno a otro y modificarlo aquí que eso es algo que creo que le hacía mucha falta al Arduino original esto es para buscar que está bien esto es para control de versiones para git por ejemplo pero como no tengo no estoy usando un repositorio habrá que probarlo si ya está implementado pero no lo sé pero bueno en el futuro lo implementarán no creo que si no está implementado ya porque esto seguramente está ya basado en lo que le da Visual Code Studio eso luego cosas que son interesantes que yo creo que son interesantes una es el autocompletado si yo pongo serial .begin y le doy a enter ya el medirse aquí para rellenar solo tengo que escribir 15200 si le doy al tabulador ya se va al final es decir jugamos siempre con el tabulador si yo por ejemplo quiero escribir un pin o poner un pin en modo output por ejemplo pin mode y ya nos dice pin y modo ok y nos dice el tipo de datos que recibe la función esto la mayoría de los editores medianamente buenos lo tienen y el Arduino pues le hacía falta entonces si yo le doy aquí ya me pone el primero ya yo al darle enter ya él solo me pone en el primer parámetro que tengo que pasarle entonces solo escribo pin vamos a poner que ese es el pin vamos a definir un pin aquí arriba define vamos a poner pin y es el 23 por decir algo entonces si yo vuelvo a hacer esto vamos a hacerlo en un pin mode pin si yo le doy a control barra bueno me aparecen todos los que están porque ya estos están definidos en las librerías de arduino pero debería ah no era pin led perdón vale ahí ya me aparece le vuelvo a dar tabulador y ya me pasa el segundo tipo entonces pongo out si le doy control más me debería de completar y ahora le doy al tabulador y ya se va al final y solo tengo que poner punto y coma con lo cual eso es algo que yo agradezco un montón otra cosa que es interesante es que si yo por ejemplo tengo un montón de código y quiero eso quiero ordenarlo simplemente le doy botón derecho format code document y ya me lo formatea todo ok después no sé si dejará poner distintos tipos de formato pero bueno algo es algo vamos a intentar incluir una librería a ver que que nos hace por ejemplo neopixel o ada fruit ya nos aparece las que teníamos instalado y vamos a intentar a ver una cosa que si es interesante es esto si yo quiero ver este archivo puedo abrirlo vamos a ver si me deja go to definition bueno si le doy a go to definition ya me lo abre eso es muy interesante porque a veces pues tengo que en el artino antiguo tendrías que ir a la carpeta y abrirla y buscar el archivo donde están las librerías etc etc aquí ya lo puedo abrir para ver un momento lo que tiene entonces por ejemplo aquí ya puedo ver como se crea un esto así que era a ver si ada fruit neopixel vamos a llamarlo a no sé cómo se creaba porque tengo que mirar cuál es el constructor del del neopixel pero bueno ahora mismo me da igual a ver si hay un ejemplo aquí porque eso sí que está que echó en falta que no están los ejemplos a lo mejor están en algún sitio que yo no he encontrado pero bueno la idea es que si se crea esto entonces pues digo apunto begin si yo le doy aquí a pic aquí ya nos dice declarado en tal librería eso está bien vamos a ver si nos deja ver un pic declaration no nos deja pic definition ok si le doy a pic definition ya nos muestra esta parte del archivo que yo sé que para mucha gente esto es nuevo pero esto casi cualquier editor antiguo te deja medianamente profesional te deja hacer este tipo de cosas algunos no algunos profesionales son peores que este incluso pero bueno que ya te dejaban esto entonces si se fijan esto ya me lo muestra aquí para yo no tener que ir hasta el archivo porque quiero ver lo que sea pero a ver si no que no me deja es pic definition pic references aquí me mostraría si tengo más de un a punto begin a ver si me deja a punto begin ups si le doy a pic references vale ya nos las marca las dos ok nos dicen que hay dos puedo ir de una a otra eso si es muy útil porque a lo mejor estoy llamando a la función en otro punto y no se en que parte la estoy llamando y puedo darle ahí y ver todas las y la otra es que a ver si me deja ir al símbolo también puedo ir a la declaración a ver si me deja no me deja no sé si es porque esta librería viene con a ver si en esta me deja goto declaration tampoco me deja a la definición sí que me deja ir pero no a la declaración por alguna razón ni tampoco me deja ver la jerarquía pero bueno son cosas que se van a implementar y que yo creo que son muy interesantes que estén implementadas luego otra cosa interesante es el rename symbol si yo tengo el a aquí en muchos sitios si yo le doy a rename symbol yo puedo poner píxeles y si le doy a enter debería cambiarme tanto este de aquí arriba como todos los que encuentran en el programa pero no lo ha hecho no sé si es que lo estoy haciendo mal píxeles no me deja píxeles a ver no una última vez vamos a darle una última oportunidad píxeles y ahora clico aquí no me deja bueno la idea con ese rename es que uno le da y entonces ya cambia todo así si yo después quiero cambiar el nombre de una variable porque digo oye es que este tiene conflicto con otra variable y mejor la llamo de esta manera pues yo con el rename puedo cambiarlo en todos los archivos del proyecto de modo que no tengo que ir uno por uno a buscarlo o usar la herramienta de replace que muchas veces a lo mejor se llama igual pero esto reconoce el símbolo y solo lo hace por ejemplo para el tipo de datos que es Adafruit Neopixel por ejemplo pero bueno básicamente esto era lo que les quería mostrar parece que a ver le veo bastante más futuro que el anterior en ese sentido está bastante bien todavía le queda bastante trabajo está en alfa ni siquiera en beta creo pero bueno para que sepan yo creo que a final de año supongo que tendrán algo un poquito más estable un poco mejorado yo desde que empiece a ser más o menos estable si tengo que hacer algo en el Arduino lo haré con esto porque es que ponerme a escribir todo el código cada vez que tal ponerme a buscar cuál era la función yo a veces me acuerdo más o menos por ejemplo digital tal sé que era algo digital pues ya lo doy aquí y entonces empiezo a buscar pin to port pin no sé qué y si tengo duda normalmente si lo doy aquí y entonces luego le hago un pick definition y puedo ver que hace esa función entonces ah mira sí era esta ok para eso también están estas funciones nos ahorran mucho tiempo y bueno espero que les haya gustado denle manita arriba si les gusta si tienen alguna idea de algo que quieran que haga con el Arduino H7 es que la verdad es que todavía no le veo algo interesante para hacer así que diga bueno voy a probar algo que no sea demasiado complejo porque tampoco quiero dedicarle tanto tiempo y cosas que estoy haciendo que creo que les van a interesar más y eso y si quieren ver también el web editor que lo pruebe ese sí que lo puedo probar más porque está más más funcional creo porque ya funcionaba en su tiempo y parece que está pero si quieren puedo hacer ya algo con por ejemplo con un ejemplo y bajarlo a la placa hay que tener en cuenta que esto se conecta directamente a nuestro a nuestro PC con un plugin que hay que instalar pero parece que funciona incluso con Linux que es algo digno de ver que ya lo tengan integrado para Linux SP32 no está el SP32 o bueno quizás se pueda instalar no lo sé pero bueno puedo probar con algún otro y si le doy upgrade no sé que supongo que lo instalara bueno si quieren que haga un video al respecto de esto aquí ya empezamos a ver los problemas hay que pagar mensual o al mes al año para conectar otro tipo de placas supongo bueno esto ya no me hace tanta gracia bueno es normal que quieran obtener dinero de esto 200 segundos al día de compilación pero bueno no sé cuánta gente usará esto al final así que nada espero que les haya gustado denle un manito arriba si les gusta y si tienen algún comentario alguna pregunta déjenlo en los comentarios abajo y si tienen alguna algo que crean que puede estar interesante hacer con el H7 con el hardware con el que vienen no quiero conectarle muchas otras cosas por favor déjenlo en los comentarios un saludo y nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau chau